Y seguimos con nuestro segmento de noticias, ya saben todos los días jueves, hoy tenemos noticias sobre qué deberíamos utilizar o cuáles son las características principales que deberíamos tener para un negocio online, cuál es la principal herramienta que utilizan las emprendedoras y cómo si tú eres una empresa deberías incorporar el marketing de influencer en tu empresa. Así que no te pierdas el podcast y el canal del día de hoy. Madres Emprendedoras, episodio 139. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre, y una mujer emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro, está. Así que a todas, a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos ya jueves 4 de abril del 2019. En nuestro segmento de noticias tenemos noticias súper, súper increíbles, así que no se pueden perder el podcast de hoy. Pero no sin antes, permítanme dedicar el podcast a todas aquellas empresas que incorporan el marketing de influencer en sus estrategias de marketing. ¿Por qué? Porque una de las noticias que hablamos hoy es cómo deberíamos utilizar esta estrategia de marketing de influencer, cómo nos va a beneficiar. Esto vamos a ver en una de las noticias. Así que dedicado el podcast, permítanme también invitarles a que visiten la Academia Online de Madres Emprendedoras, esta Academia en la que tenemos esta Academia Online de Madres Emprendedoras. Y para todo el que quiera emprender, estamos con estos dos cursos, ya lo sabes. Estamos en la clase número 4, revisando en el primer curso cuáles son, este, cómo crear negocios online. Y a través de eso, en la clase número 4, vamos a revisar la planeación. Es hora de planificar todo lo que ya hemos ido revisando anteriormente. Ahora debemos sentarnos a planear. Es importantísimo planificar si estás haciendo un curso, un negocio online o no. Así que ahí va el uno de los cursos. Y en la tarde vamos a sacar la clase igual número 4 de energías vitales dentro de este segmento que nos va a nutrir como seres humanos. Realmente muy recomendado. Vamos a ir en busca de la seguridad. Esa energía vital que nos va a permitir mantenernos seguros a través del tiempo, independientemente de las condiciones exteriores. Así que bueno, ahí quedan planteados los cursos. Así que nuevamente les invito. Y recuerden que estamos con el 50% de descuento por lanzamiento en esta Academia en la Membresi. Es decir, por 5 dólares de aquí, forever, por todos los cursos que vayamos sacando siempre. Así que bueno, ahí queda planteada la idea. Y también, bueno, al final del podcast voy a dar las gracias sobre unos temas interesantes. Estoy sacando estadísticas del podcast. Y realmente muchísimas gracias por el apoyo por todos los lugares, especialmente Estados Unidos. Lo escuchan allá en Estados Unidos. Les mando un beso, un abrazo, toda la energía. Y gracias por escucharme. Pues aquí me esmero para dar el mejor contenido. Y bueno, vamos a entrar ya con las noticias. Tenemos la primera noticia que nos trae sobre, significa, más bien dicho, habla sobre qué características debe tener la mejor tienda online. Esta noticia nos trae el sitio web que.es. Debe ser española, muy seguramente. Un buen diseño es fundamental, dice el artículo, para que una buena tienda online destaque del resto y logre ventas. En negocios digitales y las tiendas online están en auge. El comercio electrónico en España, claro, es de España, crece cada año. Más del 70% de los internautas realizan sus compras online. Y un 40% de los españoles realizan sus compras a través de internet de forma habitual. Según datos del Consejo Económico y Social, además, España es ya el cuarto país europeo en este ranking de ventas online. Además de España de ser el cuarto, también están otros países detrás de ello, como Reino Unido, Alemania, Francia. El potencial de los negocios online es, por tanto, inmenso. Por este panorama tan positivo, tiene una carta B, el número de tiendas online está creciendo. También de forma acelerada y cada vez más resulta difícil destacar, pues la competencia es mucho mayor. Por ello, aceptar con el diseño de una tienda online es lo básico. ¿Cuáles entonces serían las características mejores para esta tienda online según este reportaje? ¿Qué es lo que dice? Según los expertos de Futurvía, líderes en el desarrollo de tiendas online en todo el territorio español, las características ideales que debe tener el mejor negocio de venta directa en internet son las siguientes. Así que, atención, una gran usabilidad. La usabilidad hace referencia a la facilidad de encontrar información, de navegar por la tienda y comprar productos o servicios. Sencillez y una navegación intuitiva son términos que siempre van a estar asociados con el tema de la usabilidad. Cuando antes se encuentre el usuario lo que está buscando en la web, mucho mejor. Descripciones detalladas y claras de productos o servicios es otra de las características. ¿Qué significa? La información sobre los productos o servicios debe ser muy fácil de entender, incluyendo fichas si fuera necesario y datos complementarios. Las preguntas frecuentes siempre ayudan en este apartado. La tercera característica, accesibilidad y seguridad de las compras. Estas dos características siempre preocupan a los potenciales compradores. La accesibilidad significa que el usuario puede visualizar de forma inmediata la información sobre los productos o servicios que ha elegido comprar, así como modificar las cantidades y otros datos. El proceso de compra debe ser simple y rápido. En cuanto a la seguridad, los principales bancos ofrecen protocolos seguros para transacciones en tiendas online. Vamos con otra característica, claridad de la información. ¿De acuerdo? Todo esto se va compaginando. La transparencia es otra de las cualidades fundamentales de una tienda online. La web debe aparecer en un lugar visible, la identificación de la empresa, vendedora, los pasos a seguir en el proceso de compra, precios finales de productos o servicios, plazos de entrega de productos, si se trata de artículos físicos, información sobre protección de datos y un entorno a la jurisdicción y arbitraje, etc. Vamos con otra característica. Una presentación y estética atractivas. Una presentación atractiva y bonita de los productos o servicios ofrecidos puede contribuir de forma poderosa para que el usuario se decida a comprar. Utilizando recursos multimedia suelen ser muy efectivos como imágenes de buena calidad y videos. Credibilidad y confianza. Todos los elementos de la tienda online, desde el diseño gráfico hasta la información, han de transmitir credibilidad y confianza. Estos elementos deben estar orientados a estos fines y los componentes de la web, siempre que puedan ser pertinentes. Otra característica, adaptación a diversos dispositivos. Hoy en día es imprescindible que la tienda online tenga un diseño adaptativo para móviles y tabletas. Cada vez más internautas consultan los negocios online y hacen sus compras desde los dispositivos móviles. Ojo con esto. Vamos con otra característica. Ofertas y novedades. La mejor tienda online debe incorporar de forma periódica ofertas y novedades que aporten valor añadido a la web. La información debe ser además actualizada de forma frecuente. Con ello se consigue crear al usuario la necesidad de visitar la tienda online de modo constante. Y una de las últimas características que señala este reportaje es posicionamiento web. En suma, todo el proceso del diseño web de la tienda online ha de estar dirigido a conseguir una página atractiva diferenciada del resto y que permita posicionar de forma destacada en los principales buscadores. Aquí habla, por ejemplo, Magento 2.0 es la plataforma nativa de las tiendas online más potente del mercado en la actualidad. Y bueno, aquí habla más características de Magento que no vienen al caso. Sí que vale recalcar todas estas características de las cuales comparto plenamente que deberías tener en cuenta si vas a tener tu e-commerce, tu tienda online. Esto está en España, pero acá en América, pues aquí está por desarrollarse un montón. Así que ojo a todas las empresas que tienen sus tiendas físicas. La invitación a que ya consideren poner sus productos en una tienda online. Y bueno, esta es la primera noticia traída acá de la página web que punto es sobre que nos hablaba las características que debe tener una buena tienda. Vamos con la segunda y esta nos trae Mallorca Diario.com. En cambio aquí esta noticia nos dice, ¿por qué deberías apostar por el marketing de influencer para tu empresa? Vamos a ver de qué trata. De pronto algunas personas ni saben de qué es el marketing de influencer. Cuidar la reputación online es fundamental para cualquier negocio o profesión. Según Emprendepime.net, trabajar la reputación online es clave para el éxito de cualquier negocio y especialmente para aquellos que tienen su ecosistema en la red. Es decir, para los negocios de e-commerce. La reputación online es un concepto de reciente creación paralelo al auge del internet y de las redes sociales. Hace referencia a la consideración o estima de un profesional o de un negocio en el internet. Y esta estima nace principalmente de lo que dicen los clientes de dicho negocio. Todos los negocios digitales tienen una reputación online para mejorarla y no depende de tener una buena estrategia de marketing y de saber explotar el denominado marketing de influencer. El plan de negocio de un e-commerce, todo comercio digital, debe tener un plan de negocio bien estructurado. Ahora, ¿cuáles son los pasos que han de seguirse para desarrollar un plan de negocio efectivo? Estos pasos incluyen una definición clara, obviamente, de objetivos, conocer perfectamente tanto el cliente como el producto al cual dirigirse, al cual se va a dirigir ese e-commerce y analizar, claro, está la competencia. Estos pasos son necesarios para poder elaborar el plan más ajustado a las necesidades más particulares y con mayores probabilidades de triunfo. En lo que respecta a la definición de los objetivos, es importante tener en cuenta que deben ser objetivos reales que correspondan a las oportunidades del negocio y tengan en cuenta las tendencias del mercado, tanto nacional como internacionalmente. y han de ser objetivos tanto a mediano como a largo plazo, considerando los recursos disponibles. Por otra parte, en ocasiones, los comercios digitales olvidan en este plan de negocio la importancia de las redes sociales. Las redes sociales tienen un papel muy relevante en la generación de la reputación online positiva para una empresa, siendo esto los consejos de la web, que la web especializada aquí no nos pone como sugerencias y aquí va un link que nos lleva a más detalle de esta información. En el artículo que dedica dicha web a las redes sociales, muestra las mejores herramientas de gestión de redes sociales gratuitas como HotSuite y TweetDeck. El protagonismo del influencer, pero ¿por qué es significativo y muy útil el marketing de influencer en el impulso de la reputación online de todo e-commerce y en el desarrollo de los planes de negocio? Es la pregunta. Para responder esta cuestión hay que entender primero el papel cada vez más protagonista del influencer en nuestra sociedad. De forma cotidiana, millones de personas publican fotos, historias, vivencias en redes sociales, etc., pero algunas van más allá y convierten esta actividad en un trabajo, incluso en una forma de vida. El influencer puede ser el vecino de al lado, pero lo que le diferencia del resto es que sus publicaciones son seguidas por muchas personas y tienen capacidad de convicción. Sus recomendaciones o consejos son tenidas en cuenta y seguidas por sus fieles. Sus contenidos se viralizan y llegan a un gran número de destinatarios. Este poder de persuasión del influencer puede resultar muy útil a las marcas y negocios online. El marketing de influencer está en claro auge. Los influencers llegan a la audiencia que busca los comercios digitales. Razones que justifican la eficacia del mercado de influencers. Así, hay diferentes razones que justifican esta eficacia y la utilidad del marketing de influencers. Y se puede enumerar en la pérdida de confianza en la publicidad tradicional. Esto sí, plenamente. Los expertos coinciden en que es un hecho demostrado la pérdida de confianza de los consumidores en los medios tradicionales de publicidad. Los mensajes comerciales están en su peor momento y en cambio las personas particulares, pero en cambio la opinión, perdón, de las personas particulares es apreciada más que nunca. Mueven a la acción. El marketing de influencer se basa en la llamada a la acción, en motivar a la audiencia a que actúe. Es decir, a que compre o consuma determinados productos o servicios. En esta llamada a la acción cuenta bastante el factor emocional, la capacidad de transmitir sentimientos y emociones del influencer. En un marketing teledirigido está dirigido a audiencias con gustos y necesidades concretas que tienen que satisfacer. El recomendador es una persona que comparte las mismas aficiones y gustos que el cliente potencial. Los influencers se convierten en valiosas fuentes de información, transmiten información útil sobre el negocio online y lo hacen de forma directa y mucho más eficiente de lo que pudiera hacer un anuncio. Generan, por ejemplo, conversación en redes sociales. Los buenos influencers son capaces de generar conversaciones sobre la marca o negocio online en las principales redes sociales, conversaciones positivas sobre productos o servicios. Aumentan el tráfico web. Por otra parte, no hay que olvidar la web de la empresa en las estrategias de marketing de influencers. Un buen plan incluye el aumento de un tráfico en la web o hacia la landing page de las campañas. Es más rentable que la publicidad. Por último, un marketing de influencers bien diseñado no solo es efectivo, sino que mucho más rentable que la inversión en publicidad. El retorno de la inversión, el ROI de este modo puede ser mucho más positivo. Y hasta aquí termina este artículo de mayorkadiario.com, donde nos comenta todas las características que deberían tomar en cuenta las empresas de por qué apostarle al marketing de influencers. Y esto apoyo 100%. Ya el tema de la publicidad tradicional cada vez está menos en impacto. Y ahí está este reportaje. Quedan en las notas del programa. Así que bueno, vamos con la otra noticia que son estas que nos trae la revista emprendedores.es, donde nos dice las 5 buenas ideas que funcionan fuera y que puedes emprender desde aquí. Forma parte de nuestra selección de las mejores oportunidades de marzo. Ojo, bueno, estamos en abril, pero esto funciona igual. Servicios digitales para propiedades de alquiler vacacional. Miren qué interesante. ¿Qué dice? Homeres es una startup francesa que se ha especializado en servicios digitales de los propietarios de inmuebles destinados al alquiler vacacional. Así, a través de esta web se pueden publicar las propiedades de más de 20 sitios. En más de 20 sitios a la vez, crear anuncios en 5 idiomas y difundirlos en plataformas de alquiler como HomeAway, Booking.com y Airbnb. La empresa también gestiona las reservas, las consultas y cualquier tipo de comunicación con los clientes a cambio de un 15% de la comisión sobre el precio de alquiler de cada reserva. Eso sí, el propietario tiene que encargar, se tiene que encargar de todo lo que no sea el servicio digital. Recibir a los clientes, la gestión de la limpieza, etc. ¿Qué tal está este servicio, esta plataforma muy interesante que conecta a muchas otras plataformas? Vamos con otra idea. Una alternativa sostenible al film plástico. Vida Planet es uno de los muchos proyectos que están innovando para evitar el uso de los plásticos. Pero si la mayoría se ha centrado en eliminar pajitas, botellas y vasos, este ha pensado en el film que utilizamos a diario en nuestras casas para envolver alimentos. Y propone unos envoltorios de tela encerada hechos a mano, productos naturales, lavables y reutilizables para sustituir el plástico que utilizamos a diario en la cocina. Como con este simple hecho podemos, según dicen sus fundadores, eliminar los 180 metros cuadrados de plástico film que utilizamos cada uno de nosotros cada año. Qué interesante. Vamos con otra idea. Miren, este nos ha traído bastantes ideas. Vamos, robots para seleccionar los pedidos de los e-commerce. Ahora que estamos hablando de e-commerce, ¿qué tal? Igual es una francesa, escuchen, Exotec Solution ha desarrollado unos robots autónomos para organizar los pedidos de los comercios online que son más rápidos que los de Amazon. Se mueven en tres dimensiones, empaquetando artículos y enviándolos a los clientes o transformándolo de un lugar a otro producto de hasta 30 kilos. Y dicen sus fundadores que pueden hacer todo esto cuatro veces más rápido y subir cinco veces más en un almacén que las soluciones convencionales de transporte de paletas o de los robots de Amazon. ¡Wow! Qué interesante. Sería de echarle un ojo. No se han inventado nada todavía al respecto. No han inventado nada, pero es una solución que gracias a la, ojo aquí claro, a la inteligencia artificial y las matemáticas mejora muchísimo todo lo que hay en el mercado y que pueden adaptar a todo tipo de clientes. Vamos con otra idea. Marca blanca de productos de cuidado personal. Bueno, ¿qué quiero decir? Una idea que entronca con la tendencia cada vez mayor de hacer un consumo responsable de todos los sentidos. Nebola desarrolla marcas propias de productos de cuidado personal y salud que vende online, miren todo lo que se vende online, para eliminar intermediarios y reducir el precio de venta de sus productos. Por el momento han desarrollado la marca de lentillas diarias Lopas, que vende online a la mitad del precio que la competencia con productos similares. Su objetivo es lanzar un nuevo producto cada trimestre. Fundada por dos emprendedores españoles, la compañía ha saltado ya desde nuestro mercado a Portugal, Italia, Francia y Alemania. Qué interesante, ¿no? Mira, cómo podríamos, y esto es un pequeño editorial dentro de esto, cómo podríamos acá, por ejemplo, en Ecuador y en América Latina, ir generando estas plataformas para que los productores saquen directamente sus productos, haya un enlace directamente entre los productores y los consumidores. Y evitamos tanta, a toda la parte de distribución que son los que más marginan y apoyamos a la gente emprendedora. Esto como un corto, ¿no? Vamos con la última idea, qué interesante que me ha parecido todo este artículo. Es una aplicación para recuperar el IVA en las compras de turistas no residentes en Europa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos, Refundit facilita la devolución del IVA a los turistas que no residen en el ámbito de la Unión Europea. La devolución se realiza a través de la propia aplicación en tres sencillos pasos. Se toma una fotografía del ticket de pago, se sube la tarjeta del embarque y el pasaporte, y en breve se recibe la confirmación para que el reembolso se está, para que se esté procesando el reembolso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren, ustedes me podrán decir, Katy, estás trayendo solo noticias de portales de España, puede que sí una parte, pero hay que tomar en cuenta que ya en la Unión Europea, en España en particular, de habla hispana, está más desarrollado el tema online. Pero aquí, este segmento de traer estas noticias, pues nos abre la puerta para que aquí en América Latina podamos tomar estas ideas y aplicarlas acá, ¿sí? No hace falta pronto salir de viaje, bueno, si viajas es chévere, pero mira estas noticias interesantes que podemos aplicarlas aquí en América. Y terminamos con la última. ¡Wow! Que sí se me ha ido el tiempo, que vamos, Dios mío, a 25 minutos. Me perdonarán ustedes, pero ya vamos con esta y con esta terminamos. Las emprendedoras, esta es una noticia de Autónomos y Emprendedor.es. Las emprendedoras son las que más usan las redes para vender. Tras de cada cuatro emprendedoras, afirman que las redes sociales han aumentado sus oportunidades económicas. Un estudio realizado por Facebook desveló que en la mayoría de países, las mujeres valoran de forma positiva el efecto de las redes en sus negocios. Es el caso de España, donde el 80% de las mujeres recurren a Internet para vender sus productos. La tecnología y en especial las redes sociales crean más oportunidades económicas para las emprendedoras. Así lo dice el estudio de Future of the Business, realizado por Facebook junto a la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Mundial. Tras realizar un análisis en 95 países, los resultados dejaron patente la influencia y el impacto positivo del Internet en los negocios liderados por mujeres. De hecho, son 37 los países en los que las mujeres valoran las redes sociales en mayor medida que los hombres. España es uno de ellos. Tres de cuatro emprendedoras en Facebook afirman que Internet y sus diversos canales han favorecido enormemente a su negocio. Y es que la tecnología es una de las herramientas más efectivas para acabar con la brecha de género en el trabajo y con su propia cuenta. Facilita el acceso al emprendimiento y flexibiliza los modelos de negocio. Internet y en concreto las redes sociales han creado más oportunidades económicas para ellas. Nadie puede negar que estas plataformas ayudan a que crezca todo tipo de negocios, a que vendas más y que tengas más facilidades a la hora de contratar al personal. Sin embargo, según apunta el estudio, en este efecto es aún mayor en los negocios liderados por mujeres. El 81% de las emprendedoras afirmaron que las redes sociales benefician su negocio. La confianza de las mujeres en el impacto positivo de las redes sociales ha hecho que muchas de las nuevas afiliadas al RETA apuestan por el canal online como método único o complementario de hacer negocio y darse a conocer. Así lo afirmó en la misma línea. El estudio realizado por Marketplace eBay que llegó a la conclusión de que las mujeres, en este caso españolas, valoran de forma muy positiva el Internet y sus diferentes canales como método para desarrollar su actividad económica y diferenciarse de la competencia. Y bueno, esta es una noticia, como les decía, de autónomos y emprendedores.es. Quedan en las notas del programa. Espero que les haya servido para ver más opciones. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que lo aprovechen. Y ya saben yo, todos sus comentarios, feedback, observaciones al formulario de contactar. Estaré encantada de que se comuniquen conmigo. Recuerden, también les puedo apoyar en sus emprendimientos a través de consultas o consultorías completas de marketing digital. Estoy aquí a su servicio. Gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iVoox, por sus valoraciones de cinco estrellas, por seguirme en YouTube. Y también gracias por suscribirse a los cursos. También que recuerden, esta academia empieza, pero que va con paso firme. Y que por una suscripción muy módica, tú vas a poder acceder a todo este contenido realmente guiado para que puedas emprender con más seguridad. Y bueno, les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Que tengan un excelente jueves. Y nos vemos el día de mañana con un segmento en el podcast de Madre vs. Emprendedora. Nos vemos. Chao. Besos.